En realidad, esto es una historia de amor. No es que me apasionen las historias de amor, en general no me gustan y algunas me dan cagadera. Pero puedo ser muy romántico si soy yo el interesado. En resumidas cuentas, un italiano libidinoso le estaba dando por detrás a la mujer de mi vida delante de mis propias malices. Y lo que era peor, con el consentimiento de ella. Me dio mucha rabia seguir empalmado. Estaban muy concentrados en lo suyo y no se percibieron de mi presencia. Hasta que por fin dije... ¡Ah, perdón, eh! ¡Por mí no paréis! El tipo del fondo habló antes que ella. ¡¿Qué coglioni?! ¡¿Quién es este figlio y putana?! Tania tardó un poco más en recuperar el habla. ¿Mi? ¿Miguel? Sí, tú, Miguel. ¡Claro, coño, claro que soy Miguel! ¿Qué? ¿Ya no me esperabas? Pronto te olvidas de mí. Yo, yo... ¡Ah! ¡Puedo explicarlo! B. No es lo que parece. C. Solo es sexo. ¿Elige una? Yo no iba a decir eso. Anda, una hora y final, oigámosla pues. Tania estaba tan asombrada que ni siquiera se acordaba de lo que había estado haciendo hasta ahora. Desgraciadamente, el otro sí se acordaba. ¿Quieres decirle a ese animal que pare de joderte de una puta vez? ¿Qué? ¡Buenos días!